Y aquí está la tentación de Amazonas Yeddy, 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 Yeddy Chavarri Es un dulce nefeo ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Y qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Cuántas veces he intentado echar que al olvido? Pero este terco, terco corazón te sigue amando ¿Cuántas veces he intentado echar que al olvido? Pero este terco, terco corazón te sigue amando ¿Sabes qué puedes hacer? Simplemente, obedecer las órdenes de tu corazón ¿Pero qué hago si este corazón es terco, terco para amar? Sin tu amor yo no puedo más vivir Sin tu amor yo no quiero más vivir Sabiendo que eres casado mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue amando Sabiendo que eres casado mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue amando Eres mi secreto amor ¿Quién no vive en la cantina? Tomando su cervecita ¿Quién no vive una ilusión? ¿Quién no pasa una desgracia? ¿Quién no vive en la cantina? Tomando su cervecita ¿Quién no vive una ilusión? ¿Quién no pasa una desgracia? Que tiene la primera piedra ¿Sí o no? ¡Ja! La familia Abando Rodolfo Olga Sumilde Segundo Solano Elcita Maribel Y la pequeña Daira Camila Cabrera Abando Vamos a bailar Vamos a gozar Contigo, contigo, Cheli Uy, uy, uy ¿Qué dices a esto? Fernando Alejo Hurtado Muévete, 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 muévete Así como anoche Música 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 Música